muy buenos días amigos y amigas vamos a resolver este ejercicio que salió en el facebook dice calcular la expresión e bueno nos dan cuatro opciones de respuesta recuerden que es con el licenciado rodolfo rodríguez alférez empezamos de una vez bueno antes que todo analizando este ejercicio toca utilizar propiedades de potenciación y acá tengo cuatro propiedades de potenciación que se van a utilizar para resolverlo bueno entonces como este ejercicio siempre es un poco extenso vamos a empezar desde por acá bueno entonces lo vamos a copiar como está ahí entonces yo tengo e es igual a 10 a la x más 2 multiplicado por 4 a la x sobre 5 a la x más 1 por 8 a la x bueno como usted puede observar vamos a empezar a aplicar estas cuatro propiedades y entonces la primera es así dice si tienen igual base estamos mirando la primera propiedad si tienen igual base está multiplicando se suman los exponentes observe que aquí ya los exponentes fueron sumados está en esta forma está dada en a la m más n tiene esta forma entonces la vamos a volver así como está así como está acá entonces nos va a quedar así esto es igual entonces observe que que la a viene siendo el 10 entonces nos quedaría 10 a la m que sería en este caso x por 10 a la n y esta n viene siendo el 2 entonces observe aquí si tienen igual base está multiplicando se suman los exponentes entonces se deja la misma base que es 10 y se sumaría x más 2 entonces volveríamos a quedar así cierto ahora por y ahora colocaríamos 4 a la x igual 4 a la x sobre ahora vamos a resolver otra vez la parte del denominador que tiene la misma expresión así 5 a la x más 1 entonces ya sabemos que estamos utilizando la primera propiedad entonces quedaría a a la m más n es igual a a la m por a la n entonces nos quedaría así 5 a la x por 5 a la 1 tienen igual base está multiplicando se suman los exponentes y entonces nos quedaría así entonces ya lo lo estamos resolviendo bueno por ahora este 8 a la x voy a buscar la forma que me queda así como esta aquí 4 a la x cierto entonces este 8 a la x va a tener la forma de la segunda propiedad a por b a la n es igual a a la n por b a la n entonces este 8 a la x entonces este 8 a la x lo va a convertir así en 4 por 2 entonces quedaría 4 por 2 eso nos da 8 y elevado a la x entonces observe que ya tengo esta forma ahora la voy a convertir así entonces vamos a seguir aquí abajo e es igual y entonces vamos resolviendo para que ustedes se den cuenta observen que aquí en la parte de abajo aparecen 5 si ya tengo aquí el 4 entonces tengo 5 y acá 5 y acá aparece 10 entonces me toca buscar la forma de convertir este 10 a la x así como hicimos con el 8 a la x entonces 2 por 5 entonces sería 2 por 5 a la x por y acá igual 2 por 5 a la 2 por 4 a la x recuerden que estamos utilizando las propiedades de potencial entonces acá estamos aplicando la segunda propiedad a por b a la n entonces ahí lo estamos viendo 2 por 5 a la x y 2 por 5 a la x es igual a 10 a la x y aquí 2 por 5 a la 2 es igual a 10 a la 2 o sea lo único que estamos utilizando es las propiedades ahora aquí en la parte de abajo vamos a colocar así 5 a la x por 5 a la 1 por y ahora si resolvemos 4 por 2 a la x entonces tiene esta forma estamos viendo la segunda propiedad y es igual a esto entonces como quedaría quedaría así 4 a la x por 2 a la x bueno entonces ya nos está quedando un poco mejor ahora dése cuenta lo que sigue aquí vamos a colocar ahora así e es igual y entonces los vamos a separar recuerde la segunda propiedad si ya no en paréntesis y nos lo vamos a dejar así entonces 2 a la x por 5 a la x entonces de una vez 2 a la x por 5 a la x por 2 a la 2 por 5 a la 2 entonces 5 a la 2 observe que este 4 a la x se va a simplificar con este otro 4 a la x de una vez lo simplificamos 4 a la x sobre 4 a la x se simplifica y entonces ya nos va a aparecer ese 4 a la x ahora ahí está vamos a a mostrarles que fue lo que ocurrió ahí bueno entonces que haría 5 a la x por 5 a la 1 por 2 a la x bueno ahora vamos a utilizar la tercera propiedad y entonces vamos a hacer esto e es igual ustedes observen la tercera propiedad es la de la división cierto si tienen igual base está dividiendo se restan los exponentes entonces el exponente del numerador menos el exponente del denominador entonces nos queda así 2 a la x y en la parte de abajo vamos a colocar el otro que tenga 2 a la x que sería este cierto entonces 2 a la x por ahora seguimos con 5 a la x 5 a la x sobre y acá observamos 5 a la x bueno ahora cual sigue sigue 5 a la 2 sobre 5 a la 1 por 2 a la 2 este 2 a la 2 quedó ahí ahí solito bueno entonces aplicamos la la propiedad 3 si tienen si está dividiendo tienen igual base se restan los exponentes ustedes lo vamos a resolver aquí entonces yo tengo 2 a la x sobre 2 a la x entonces tienen igual base entonces se coloca la misma base se restan los exponentes entonces x menos x y x menos x eso nos da 0 y 2 a la 0 entonces todo número elevado a la 0 da 1 entonces acá nos daría 1 entonces observemos ahora el otro 5 a la x sobre 5 a la x entonces colocamos la misma base y restamos los exponentes x menos x y x menos x nos da 0 entonces esto es igual a 5 a la 0 y recuerden la cuarta propiedad a la 0 es igual a 1 quiere decir que todo número elevado a la 0 da 1 y como acá me dio 5 a la 0 eso nos da 1 y ahora observemos el otro 5 a la 2 sobre 5 a la 1 tienen igual base está dividiendo se restan los exponentes entonces vamos a colocar la misma base que es 5 y restamos los exponentes a 2 le resto 1 le quito 1 me queda 1 me quedaría 5 a la 1 y 5 a la 1 eso nos da 5 entonces ya tengo acá los resultados entonces me queda así e es igual a 1 acá me daría 1 cierto entonces al simplificar ya sabemos que me va a quedar 1 entonces 2 a la x sobre 2 a la x me da 1 5 a la x sobre 5 a la x me da 1 5 a la 2 sobre 5 ese nos da 5 entonces aquí me queda 5 entonces de una vez lo coloco aquí 5 por 2 a la 2 y cuánto es 2 a la 2 entonces 2 a la 2 nos daría 4 recuerde que 2 a la 2 es 2 por 2 cierto 2 a la 2 es igual a 2 multiplicado por 2 y 2 por 2 nos da 4 bueno entonces ya sabiendo eso nos quedaría 5 multiplicado por 4 y cuánto es 5 por 4 eso nos da 20 entonces el valor de la e es 20 entonces observe que ya llegamos a la respuesta que nos estaban pidiendo bueno entonces cuál es la respuesta correcta la a dice que 15 la b dice que 20 esa es la respuesta correcta la c 25 y la de 10 como nos dio el valor de 20 quiere decir que la correcta es la b bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video si me gusta español social estética religión pero efectivamente nos me gusta matemáticas mi nombre es Natalia Giraldo mi nombre es Gabriel Antonio Rodríguez y nos gustan las matemáticas chau tiernas burra jago chau 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 Gracias.